actualización informativa y de el primer día de las entrevistas en la comisión postuladora para fiscal general y jefe del ministerio público como se había anunciado y como se había acordado en el cronograma de trabajo de la comisión serán cinco candidatos por día quienes se presenten en la sala de vistas para presentar su plan de trabajo dividido de la siguiente manera 15 minutos para explicar cómo pretenden ellos dirigir al ministerio público qué cambios harían en la institución encargada la persecución penal y 45 minutos para la fase de preguntas de parte de los comisionados respecto a las dudas que les surgen del plan de trabajo que los candidatos han mencionado de esa cuenta y de manera muy general se puede mencionar que los candidatos han mencionado mucho el tema de la capacitación de los fiscales tanto administrativos como los operativos capacitación de los investigadores para poder fortalecer las investigaciones porque muchas oportunidades por ese tema de que no hay una investigación lo suficientemente sustentable es que no se dan los resultados que se buscan ante los jueces en el sistema de justicia respecto al tema presupuestario indicaban de que una de las formas de poder subsanar el tema de gastos de la institución es respecto al arrendamiento buscar arrendamientos propio del ministerio público o que hayan sido entregados al mp a través de la ley de extensión de dominio y que no estén en manos del ministerio público entonces regresarle estos bienes al ministerio público a su nombre para que poder evitar por lo menos gastos en el tema de arrendamientos porque son miles de que chales anuales que el ministerio público gasta al año en el tema de arrendamientos una forma de poder recuperar parte de los ingresos del ministerio público también se habló sobre la creación de una escuela de fiscales para poderlos especializar y poder continuar ellos con una capacitación constante para poder realizar un mejor trabajo también se habló sobre poder mejorar o bien disminuir la mora judicial una situación que siempre ocurre indicaban ellos pero es por lo mismo las investigaciones porque hay que tomar en cuenta que el sistema de justicia y seguridad no es únicamente un papel funcional del ministerio público sino que está el ministerio público el organismo judicial el instituto de la defensa pública penal policía nacional civil gobernación entonces es un conglomerado de instituciones que tienen que trabajar de manera coordinada para poder lograr resultados al momento de que el encargado de la persecución penal actúa y acusa a una persona ante los jueces competentes por lo cual consideran los aspirantes que se tiene que hablar también de un trabajo interinstitucional institucional con todas las instituciones antes mencionadas para poder mejorar un trabajo por parte del ente encargado la persecución penal en el sistema de justicia de esta manera es como finaliza el primer día de las cinco entrevistas y mañana se estará entrevistando a otros cinco con la misma dinámica que se hizo este lunes aquí en la sala de vistas y por último los últimos cinco aspirantes el próximo miércoles aquí en la corte de justicia para finalizar con la fase de preguntas la fase de las presentación de los planes de trabajo de los 15 abogados quienes buscan dirigir al ministerio público por el periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis